Pero se descalcó Mucho gusto agradecido en conocerte Pero tú sabes que aquí nada es para siempre Lo que yo siento no es lo mismo que tú sientes Y se acabó Si una vez sentí Eso me amuró Pa' se imaginar el libro tercero Tenía que hacer Pero se descalcó Y se acabó Si una vez sentí Eso me amuró Pa' se imaginar el libro tercero Tenía que hacer Pero se descalcó Yo no niego que contigo Puta y todas las noches yo la pasé bien Y todas las noches quedo mismo Para hacer que todas puedas comernos bien Bien Pero tú sabes que me hacía daño Aunque nunca fue tu intención Por eso te cerré el contrato Esta mierda se acabó Si una vez sentí Eso ya murió Pa' se imaginar el libro tercero Pero tenía el corazón Pero se descalcó Mucho gusto agradecido en conocerte Pero tú sabes que aquí nada es para siempre Lo que yo siento no es lo mismo que tú sientes Ya no vamos a dejar Ya no vamos a dejar Deja lo que hable Deja que critique Deja que comente Deja esta pila que mejore con su talla Que tuvo una talla diferente Y se acabó Si una vez sentí Eso ya murió Pa' se imaginar el libro tercero Tenía el corazón Pero se descalcó No Eh, 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 eh Me troteáis, ve From Y Back24 Yellow, chacheña Dímelo a sec Ey, bravo y león